En la fotografía en pantalla se encuentra el hermano William Brannan y el hermano Joseph Brannan en la roca con la columna de fuego. Buenos días amigos, desde Jeffersonville, Indiana. Estamos en una tormenta de invierno, con nieve, vientos fríos, temperaturas heladas, de hasta menos 9 grados centígrados. Pero la novia de Cristo no está fría ni tibia. Estamos ardiendo por el Señor y su palabra. No nos avergonzamos de decirle a otros que presionamos play. Ahora, a continuación, una carta del hermano Joseph Brannan, el pastor del tabernáculo Brannan, y ardiendo por el Señor. Amada novia Rebeca, el Padre ha enviado a su siervo fiel, Eliezer, a buscar a su novia Rebeca. Nosotros lo hemos reconocido, su séptimo ángel mensajero, William Marion Brannan, a quien él ha comisionado para, dos puntos, llamar, reunir, guiar y finalmente presentarnos a él. Él nos ha dado un gran derramamiento de su poder vivificador y nos ha llevado al reconocimiento de nuestra posición, de nuestro lugar y nuestras responsabilidades. Siendo un pueblo llamado, separado del mundo, dedicado a Dios. Él está guiándonos y dirigiéndonos en las cosas que hacemos y decimos, trayendo honra y gloria a su nombre. No existe nada, en ninguna parte, que nos pueda separar de eso, nada. Estamos eternamente asegurados en el reino de Dios. El Padre ha fijado su sello sobre nosotros hasta el fin de nuestro destino. El diablo nos golpea día y noche, nos dice de todo y nos acusa, y procura hacernos pensar que no somos esa novia. Él arroja de todo nuestro camino para tratar de distraernos, como enfermedad y tristeza, pero no lo escuchamos. Ese poder vivificador está ahora en nosotros y estamos sellados y centrados en esa palabra. Estamos saltando de nuestro camello, corriendo hacia él en camino a nuestra gran cena de boda. No nos avergonzamos de lo que creemos, por el contrario, queremos que el mundo sepa, dos puntos, nosotros somos el pueblo de las cintas, que creemos toda palabra hablada por su fiel profeta Eliezer, a quien él envió para llamar a salir y guiar a su novia Rebeca. No añadimos ni quitamos una palabra. Este mensaje es nuestro absoluto. Pregunta, ¿cómo puede un hombre que está lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios y con el amor de Dios en su corazón, hablarle a un hombre por unos minutos y no mencionar algo acerca del mensaje que acaba de escuchar en la cinta? Al encontrarse con personas que afirman ser creyentes de este mensaje del tiempo del fin, usted puede hablar con ellos solo unos minutos y saber exactamente cuál es la posición de ellos sobre poner a sonar las cintas. Ellos son gente de las cintas o no lo son. Es inconcebible que ellos consideren una vergüenza o siquiera equivocado que usted diga que pone a sonar las cintas en su iglesia o en su hogar. Ellos sienten que es antipalabra y no el camino provisto por Dios. Le miran con desprecio porque usted dice que es una persona de las cintas. Los ministros que ponen a sonar las cintas en sus iglesias son criticados y aún son llamados perezosos. Y si usted escucha la misma cinta al mismo tiempo, bueno, usted ni siquiera es un ministro. Usted es una denominación o un adorador del hombre. Supongo que todas esas personas antes de nosotros que estaban todos al mismo tiempo escuchando al hermano Brannan en la conexión telefónica en sus iglesias y hogares también deben haber sido una denominación. Seguramente ellos estaban fuera del programa de Dios. Ellos no estaban avergonzados y nosotros tampoco. En solo unos minutos, cuando ustedes hablan con las personas, ellos le harán saber enseguida cuál es su posición. Dos puntos. Sí, presionamos play. Sí, escuchamos las cintas el domingo en nuestra iglesia o en nuestros hogares. Sí, la misma cinta al mismo tiempo. Pues otros dicen dos puntos. Nosotros vamos a la iglesia el domingo por la mañana, el domingo por la noche y el miércoles por la noche. Tenemos un pastor muy maravilloso. Él lo hace tan claro y tan sencillo para que lo entendamos. Él explica el mensaje para que yo pueda entenderlo. Usted debe tener un ministerio para ser novia. El hermano Brannan nunca dijo que se pusieran a sonar las cintas en la iglesia. Pregunta, ¿qué está diciendo usted entonces que es lo más importante? Lo que dicen los predicadores, lo que dice el hermano Joseph o lo que dice la propia voz de Dios en la cinta. ¿Cuál es su absoluto? ¿Lo que está en la cinta o lo que alguien más dice? El ministerio es maravilloso y está en la palabra. Los necesitamos. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿La predicación o las cintas? Si las cintas no son lo más importante en su vida personal, en su vida de iglesia, entonces algo anda mal. Usted está fuera del programa de la voluntad perfecta de Dios. Regrese a la línea. Cita. Cuando un hombre se encuentra con Dios, no en algo manufacturado emocionalmente, algún entusiasmo, o alguna doctrina religiosa, algún catecismo o credo, o un dogma que él ha aceptado para su propio consuelo, sino cuando él realmente llega a ese lugar, así como Moisés, allá en la parte de atrás del desierto, y camina cara a cara con el Dios Todopoderoso, y usted ve la voz de Dios hablándole, exactamente según la palabra y la promesa de la hora. Eso le hace algo a uno. Vea, usted no se avergüenza de eso. Ella le hace algo a uno. El hermano Joseph continúa. Ese velo tradicional ha sido rasgado en nuestro día. Aquí está la columna de fuego, manifestando la palabra para este día. La Deidad, velada en carne humana. La gloria chequina para nuestro día. Dios parado y hablando ante nosotros, velado en carne humana. Cita. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden, después que la palabra fue manifiesta, Moisés fue Moisés otra vez, ven, pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios, pues él ya no era Moisés. Él tenía la palabra del Señor para esa edad. El hermano Joseph continúa. ¡Qué Christmas! ¡Qué Christmas! ¡Navidad! Tendremos las Rebecas este domingo. Todo el día, en horas diferentes a lo largo del día. Escucharemos a nuestro Eliezer llamar a su novia y le estaremos diciendo a él que no nos avergonzamos. Que el Señor les dé una Navidad maravillosa llena de su presencia. El hermano Joseph Brannan. Mensaje 650711 Mensaje Número 650711 Avergonzado Escritura para leer antes de escuchar el mensaje. San Marcos Capítulo 8 Versículos 34 al 38 Esto concluye la carta del hermano Joseph Brannan. Hasta la próxima. Dios les bendiga y shalom. Pueden visitar los siguientes sitios web www.sbfellowship.info www.brannantabernacle.org 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 Gracias.